Nueve altos directivos de la FIFA y cinco empleados más del organismo fueron detenidos en la mañana de hoy en Suiza, por petición de un tribunal de los Estados Unidos acusados de graves hechos de corrupción. Entre los capturados se encuentra el vicepresidente de esta corporación Jeffrey Webb y el expresidente de la Confederación Sudamericana, Nicolás Leos. En el marco de estas capturas también se investiga si las federaciones de fútbol de Rusia y Qatar pagaron millonarios sobornos a altos directivos de este organismo internacional. Este proceso judicial también implica representantes de medios deportivos y de firmas de marketing por el pago a altos funcionarios de organizaciones futbolísticas, a cambio de derechos de difusión.